Música Acerca del tarifario odontológico, ¿cuál es su opinión referente a este tema? Bueno, en realidad este ha sido un tema recurrente para muchos colegios profesionales Porque hasta antes de los años 90 era habitual que los colegios profesionales fijaran un tarifario Y los profesionales, digamos, con un ánimo de no hacer competencia Decía ser desleal, entonces trataban de respetar esos tarifarios Pero desde los años 90, con la constitución, ya de 1993, con la ley de libre competencia Se establece que cualquier acuerdo económico en un sector empresarial Y los profesionales brindan servicios Cualquier acuerdo que implique una fijación tarifaria es una concertación ilícita Así que yo recomendaría a los colegios profesionales en general A abstenerse de estar fijando tarifarios porque eso les puede traer problemas con el Indecopy No, señor, problema muy grave, digamos Sí, yo creo que es preferible dejar que cada profesional fije sus honorarios En función de sus cualidades, ¿no? O sea, no es igual un dentista salido de una universidad marca chancho A un dentista que se ha preocupado en hacer maestrías y doctorados Las más altas calificadas, pues, no sé, en implantes y qué sé yo Y que tiene todo el derecho de cobrar 2.000 soles, ¿no? Por alguna intervención que él considera que es de altísima calidad Versus 200 soles de un médico de pronto que no tiene la formación del caso Entonces, dejemos que el mercado fluya en función a las calidades y las tarifas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!